Estamos con el concejal Daniel Vadilla, porque ayer se expuso en el Consejo Municipal la situación del puente sobre el estero El Bolsón, que ya desde el año 2016 los vecinos vienen solicitando y pidiendo una explicación. Ayer hubo una exposición, pero hay un tema súper importante que tiene que ver con una consulta suya respecto a la boleta de garantía, que incluso hizo que el señor alcalde Krause se molestara un poco respecto a su pregunta, concejal. Muy buenos días, estimados auditores. Efectivamente, digamos, el tema del estero El Bolsón, la calle Don Víctor, que no es un tema nuevo. Esto viene desde el 2016, si no me equivoco, y el tema no es menor. El tema, lógicamente, queríamos saber los antecedentes, porque hay una empresa que tenía la ejecución que duró, se dio, digamos, no pudo seguir con la obra y, lógicamente, nosotros como municipio tenemos que resguardar el tema y pedir boleta en garantía. Entonces, dentro de mi consulta, que le dice al señor alcalde qué había pasado con esa boleta, digamos, si se cobró por el municipio, si se le entregó los lentes, quisiera saber. Bueno, el alcalde dijo, bueno, que no complicáramos al profesional, porque venía a dar un tema de exposición sobre las etapas que lleva a todo este tema del estero El Bolsón. Así que, nuevamente, quedó para una segunda exposición. Sin embargo, sin embargo, estimados auditores, este concejal lo pidió por página de transparencia, que debería estar a la brevedad, no más allá de 15 días legalmente, para saber qué pasó con esa boleta de garantía que, aparentemente, no sabemos todavía dónde está. El alcalde, lógicamente, él contestó que lo iba a revisar, que iba a ver qué pasaba, porque ahí todos se miraron las caras. El alcalde, efectivamente, creo yo que también se molestó por la pregunta, porque yo no he revisado los consejos anteriores, pero me da la impresión que pedí el antecedente de la boleta de garantía. Pero bueno, no fue, pero sí vamos a tener respuesta, yo creo que en 15 días más, qué pasó con la famosa boleta de garantía del estero El Bolsón. Y tengo entendido que están trabajando y el proyecto empieza el otro año. Sí, eso justamente le iba a decir, de acuerdo a la exposición del profesional, habría que esperar ya hasta el 2024 para que se inicie la obra. De hecho, hoy día tenían reunión con la Dirección General de Agua. Sí, sí, estimados auditores. Lo que pasa es que tú no puedes desde el 2016 que sigan pasando tantos errores. Estamos hablando con gente profesional. Estamos hablando que hubo un estudio del camino, estudio del puente, el tema del OAHE, y seguimos esperando. Bueno, los auditores, la comunidad del sector, del sector de Calle Don Víctor, van a tener que esperar hasta el 2024 para que nuevamente retomemos el tema. ¿Qué le parece esa situación? Lo que pasa es que, te insisto, que estamos hablando con profesionales. Esto no pasa en la empresa privada, te lo digo directamente, porque ahí hay encargados, hay personas que están cuidando, hay hitos. Entonces, yo no entiendo cómo la comunidad del sector ha estado tan tranquila. De hecho, el señor alcalde también hace dos años atrás se comprometió en solucionar el problema y vamos a llegar al 2024 recién a ejecutarlo. Muchas gracias, consejero. Bien, hemos estado conversando con el consejero Daniel Vadilla, quien nos entregó parte de lo que se abordó en el tema del Consejo Municipal. ¿Hay algo más que quiera añadir usted? Sí, fíjate que aquí hay una muy buena iniciativa en cuanto a los robos de las, como ha aumentado los robos de las bicicletas en la ciudad de Los Ángeles. Fíjate que no es una idea mía. La idea surgió inclusive de un carabinero amigo, señor Vadilla, cómo podíamos fiscalizar y me dio la solución. Porque aquí no solamente hay que plantear el problema, estimados auditores, sino hay que buscar una solución. Y ahí el amigo carabinero me decía, don Daniel, por qué no empezamos antiguamente, se colocaban patentes las bicicletas, no sé si ustedes se recuerdan, años atrás tenían patentes, entonces de inscribirlas las bicicletas, se inscribían a través del municipio, entonces así carabinero podría pedir la documentación a la persona y ver si la bicicleta es robada o no robada. Entonces una muy buena iniciativa que la planteé en el consejo el día de ayer, porque me permite una solución para las bicicletas que están siendo hurtadas en el tema. También en el consejo municipal, fíjate que hubo un tema. ¿Qué pasa, estimados auditores, con la sede de la población orompeyo? Orompeyo, la sede, ¿qué pasa? Que ha estado bastante, nuevamente, para que ustedes sepan, se cayó, se cayó la licitación porque esta empresa nuevamente no pudo seguir con la obra. Estamos hablando de la población orompeyo, específicamente ahí en la población, que es una población emblemática. ¿Qué pasaba con esa sede que nuevamente al alcalde le dije que había que ver? También vimos un tema referente a la vía Don Pablo. ¿Cuál es la vía Don Pablo? Es una vía que está al lado del Instituto Médico Legal, al lado del cementerio nuestro, que pedía que le arregláramos el camino. ¿Por qué? Porque vehículos de carabineros, de PDI, de temas, pasan muy rápido y hay caminos de piedra y pueden complicar a los residentes. También vimos el tema del juzgado, también vimos el tema de que habían problemas. Mira, aquí es un tema que, lógicamente, carabineros necesitan más ayuda de la comunidad, más ayuda del municipio. Porque el sector del Chacayal Norte, Chacayal Sur, Río Pardo, El Álamo, hay como nueve juntas vecinos donde están complicados que llaman a carabineros y no tienen vehículo para salir a fiscalizar en la noche. Entonces ahí tenemos que ver que está fallando con carabineros, tal vez coordinación, tal vez le faltan más vehículos y por qué no el municipio puede aportar con carabineros. Antiguamente veíamos mucho en la Comisión Civil, tal vez a la Comisión Civil le está faltando un vehículo y por qué no en un municipio, como se decía en años anteriores, el municipio aportaba más ayuda de carabineros. Así que hay muchos temas que se dieron en el Consejo, hay muchos temas que tenemos que sacar, digamos, a la palestra, a el municipio tiene que apoyarnos, no podemos cerrarnos nosotros. Por otro lado, también no fue, yo estaba apoyando una iniciativa que aquí sacó y hay que ser consecuente, que lo conversó Eduardo Velázquez conmigo, el tema de pedir una auditoría externa a el DAEN. Porque nosotros, ustedes saben, que nosotros en el 2025 entregamos todo esto, entregamos al gobierno, son traspasados y lógicamente los concejales queríamos estar tranquilos sobre que se va a entregar en buena manera el DAEN, porque por ley, si pasa algo, si hay deuda, ya sea en el pasivo y todo el tema, tanto el alcalde como los concejales somos codeudores de la deuda. Entonces, yo en mi periodo quiero irme tranquilo, donde estamos haciendo las cosas, viendo, y como dicen, si yo pido una auditoría, no hay nada que temer, nada que ocultar, entonces estamos bien y hay que trabajar para ello. Y lógicamente el alcalde no tomó la propuesta, tomó el tema de conversar el tema, pero tenemos que trabajar en cuanto a una auditoría externa y entregar en buenas condiciones todo el municipio al gobierno. ¿Pero usted cómo ve la actitud de la autoridad? Porque usted dice que no acogió el planteamiento que él prefiere que se converse primero. ¿Cómo ve usted, en ese sentido, la postura que tiene de Krause? Lo que pasa es que mira, estimados amigos, estimados auditores, aquí, por ejemplo, la empresa que yo trabajo, la empresa pide la auditoría. ¿Por qué? Porque las auditorías son para corregir algunas cosas que yo estoy haciendo mal. Si yo no estoy haciendo mal, la auditoría sale excelente. Acá el municipio no debería tener, si estoy haciendo las cosas bien, la auditoría va a salir excelente. Entonces, acordémonos que esta auditoría también se perdió en el consejo anterior, cuando estaba Raúl Fuente, y Raúl Fuente no acogió la propuesta, porque lógicamente no estaba el titular. Ahora llega el titular y él dice conversar. Yo creo que aquí el alcalde está dilatando el tema, el tema de conversar, el tema, pero nosotros no somos técnicos. Ahí hay que meterse en partidas de cuentas, tanto de cuentas de pie, de temas de recursos anteriores. Entonces, tenemos que ver. Yo no tendría problema en aceptar y el consejo tiene que aprobarme, sí, el recurso que nos vamos a gastar de la comunidad, 30 millones, donde 30 millones no es nada, para estar tranquilo, la comunidad puede estar tranquila, nosotros los concejales podemos estar tranquilos. Entonces, yo creo que la está dilatando. Es un tema que yo, alcalde, habría asumido y habría dicho, señores, están dentro de lo legal, están dentro de la localización, y hagámoslo porque yo voy a ser el primero en que aplauda la medida y salgamos todos bien. Yo creo que la está dilatando. Bueno, había un crecimiento del comercio ambulatorio en la zona céntrica de Los Ángeles y hemos escuchado varios reclamos también de diferentes locatarios. ¿Se está abordando ese tema como consejo también por el tema del comercio ilegal? Mira, el comercio ilegal, lamentablemente, aquí las autoridades siempre han dicho, las autoridades tienen que estar para los aplausos, para las felicitaciones, y también por las medidas duras que tiene que tomar el alcalde y el consejo municipal. Las medidas del comercio ambulante realmente complicamos a los que dan trabajo, a los que pagan impuestos, a los que dan arriendo, los que hacen arriendo, y me refiero al comercio establecido. Aquí los comerciantes ambulantes tienen que colocarse dentro, tienen que empadronarse. Yo también ahí, gracias por la pregunta, porque el tema de ahí del hospital está horrible. Está horrible donde el comercio, donde la gente, la locomoción colectiva de medicación va a decir, ¿a dónde me estaciono para dejar un adulto mayor? ¿Dónde me estaciono yo para dejar una persona que viene al hospital? Porque lamentablemente el comercio ambulante que llegan en su auto dejan estacionados ahí, algunos, no todos, los autos ahí no dan la pasada, el comercio, tenemos que fiscalizar el hospital, el hospital también tiene que tener estacionamiento para la gente que va a dejar su adulto mayor o a su enfermo. El hospital tampoco no te da esa facilidad. Entonces ahí hay un tema que trabajar, efectivamente, el comercio ambulante, a través de la autoridad que es el alcalde, tenemos que poner manos duras, también en las ferias costumbristas tenemos que poner manos duras, tenemos que, porque no puede ser que una feria le ascienden dos cuadras y también hemos tenido reclamos de la gente que vive ahí, donde la gente no la pasa bien, donde la gente no puede entrar en su vehículo, donde se ponen hasta en las veredas y eso, tenemos que regularlo, tenemos normativa, tenemos normativa de estacionamiento, tenemos normativa de seguridad, tenemos normativa de cierre, pero no estamos aplicando las normas, ese es el punto, entonces, si no podemos hacer menos normas y no vamos a aplicar, así que, si se planteó el tema de la comercio ambulante, estimado esto. también lo puede seguir a través de la plataforma de redes sociales y a través de su cable preferido, Provencial TV como siempre en el mismo lugar de la noticia.